Busco plaquetas para esta hemorragia de quina insustancia que es la nostalgia me prohíbo escribir casi todos los días para no hacer los mismos versos a mil formas distintas Lo del corazón en la página de sucesos es porque acostumbré a vivir por dentro Los demás los intentos de jugar a ignorar y asombrir de quemar cajas de recuerdos para intentar salvar al menos una canción de ti Para morir joven, ya me he vuelto viejo Jim Kurt, Hendrix y Janis antes de igual que es cierto No tengo otra opción que exprimir la vida sacar del jugo a cada sonrisa No quiero ser del gremio que al hacerse mayor Piensen que cualquier tiempo pasado fue mejor No quiero vivir en mi pretérito perfecto Cambiaré por fin estos malditos versos Lo del corazón Lo del corazón en la página de sucesos Es porque acostumbré a vivir por dentro Lo demás los intentos de jugar a ignorar y asombrir Reclamar en cajas de recuerdos para intentar salvar al menos una canción de ti No quiero ser Un lugar Un lugar Que cuenta historias Pero vive En las de los demás En las de los demás